Y lo que soñábamos, lo que esperábamos con todas nuestras ganas, sucedió. Porque con esfuerzo, unión, y sobre todo con amor, logramos lo que muchos decían que era imposible. Atrás quedó la vieja política. Los incrédulos, encuestas, gurúes, que predecían la misma historia de siempre. La noticia de último momento. ¿Viste, viejo, que no siempre ganan los mismos? Porque hay algo que no tuvieron en cuenta. Entonces votamos al mismo, ¿no? No, yo voté a los mismos de siempre. No tuvieron en cuenta nuestras ganas, esas ganas de romper con las viejas estructuras y terminar con los mismos de siempre. Esta vez no ganaron. Quedó claro que desde hoy decimos basta. Elegimos algo nuevo, algo diferente. Hoy ganamos todos. Porque lo que soñabas, lo que esperabas, sucedió. Sáenz, gobernador. Sáenz, gobernador. Sáenz, gobernador. ¡Gracias!